Hola mis hermanos, yo soy Niga, saludos y bendiciones allá donde te encuentres. Mi nombre es Eliazari y es un gusto estar una vez más contigo por medio de este medio compartiéndote un videotutorial. Y bueno, el día de hoy te voy a compartir la alabanza que se titula Quiero levantar mis manos. Es una alabanza mucho, muy conocida. Espero sobre todo que sea de bendición para tu vida, para el miniserio en el cual estás trabajando. Y bueno, vamos a empezar rápidamente mencionando el tono, el ritmo que vamos a utilizar para esta alabanza. Y bueno, la alabanza la vamos a tocar en la tonalidad de Sol Mayor. Vamos a utilizar los siguientes acordes, son varios, son bastantes, por así decirlo, por respecto a las últimas alabanzas que hemos estado estudiando. Está en la tonalidad de Sol, vamos a utilizar Sol Mayor, Si Menor, Mi Menor, La Menor, Mi, Mi Mayor. También vamos a ocupar por allí un Mi Séptimo, un Re. Vamos a ocupar también Do Menor. Y es como si tuviéramos un Si Menor, solamente lo arrastramos un contraste y se convierte en Do Menor. Ok. Vamos a también utilizar Re Menor. Y Mi Menor también. Y serían en sí todos los acordes que vamos a utilizar. Ok. Ya si se me pasa alguno, ya lo estaré poniendo en la partecita de arriba porque sí son bastantes. Y bueno, consta de dos estrofas y un coro, por así decirlo. Ok. Bueno, vamos a empezar rápidamente. El ritmo que vamos a utilizar va a ser el siguiente, solamente rasgo hacia abajo para no complicarnos la vida de la existencia. Y bueno, voy a hacer una profesión de acordes y dice de la siguiente manera, solamente rasgo hacia abajo. Ok. Y ese sería el ritmo que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con la primera estrofa que dice de la siguiente manera. La letra y los acordes van a estar apareciendo en la partecita de arriba. Y justo en la partecita de los comentarios, en la partecita de abajo de la descripción del video, voy a estar dejando el archivo PDF para que tú lo puedas descargar e ir haciendo tu himnario que me lo han estado pidiendo demasiado. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con la primera estrofa que dice así. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. 길но. Bien. Ok. Y justamente ahí empieza la segunda estrofa que dice de la siguiente manera, empieza el... ok. Ok. Y justamente ahí empieza la segunda estrofa que dice de la siguiente manera. Empieza el Y justamente en ese momento es cuando inicia el coro. Vamos a empezar rápidamente que dice Adoración Hijo de Dios Les liberamos Toda la gloria, la honra y la honra Hijo de Dios Les liberó Toda la gloria, la honra y honor La cuerda que me estaba haciendo parte de la séptima Bueno espero de verdad que haya servido para tu vida, para tu ministerio Eso es como lo tocaría regularmente No solamente rasgo hacia abajo Pero para concluir este video voy a tocarla toda completita Pero utilizando otro rasgo ¿Ok? Es con rasgo hacia arriba y abajo Y demás Y bueno pero toda completita a manera de cover por así decirlo Ya si tienen alguna duda pues con gusto ya volvería a contestarlo en otro video ¿Ok? Y bueno Dice 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 Hijo de amor, recibirás toda la gloria, la honra y amor. Espero de verdad que sea de bendición para tu vida y tu ministerio este pequeño tutorial. Te invito a darle me gusta en la partita de abajo, a compartirlo en tus redes sociales, a dejar tu comentario en la partita de aquí de abajo. Y si no te has suscrito, pues te invito a suscribirte. Muchísimas gracias de verdad a los hermanos que han compartido este contenido en sus redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por sus oraciones, por sus deseos y bueno, esperamos vernos pronto de nuevo en otro video tutorial. Mi nombre es Eliazar y es un gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos a la próxima en un nuevo video tutorial. Bye, bye.